Gracias por ver el video. Primero les voy a dar las reglas de la reunión. Por favor, todas las personas deben mantener sus micrófonos silenciados. Cada ponente va a tener un tiempo de 10 minutos para poder hacer su exposición. Y posterior a esto, pues tendremos el tiempo en el que puedan hacer las preguntas para poder realizar sus preguntas. Siempre dirigirlas para el ponente que ha indicado para qué ponente va a ser dirigida la pregunta. Está con nosotros. Los ponentes de esta noche son el doctor Javier Ochoa, que es infectólogo en el Hospital Vicente Corral Moscoso. El doctor Marcos Molina, que es infectólogo y director médico del Hospital Municipal de Cuenca. Y está con nosotros la ingeniera Zulí Márquez, que pues tiene una maestría en ciencias. Entonces, por favor, vamos a proceder con la primera presentación. Adelante, doctor Molina. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Adelante, por favor. Bien. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre dispuesto para colaborar con estos temas que estamos teniendo ahora por la pandemia, por COVID-19. Se me encargó a mí el tema del equipo de protección personal. Yo voy a hablar sobre todo con relación al SARS-CoV-2, ¿no? Viviendo. Debemos, o voy a enfocarme, ¿cuál va a ser el objetivo de mi presentación? Es revisar y reforzar las medidas de estándar que siempre debemos de tener, que siempre las debíamos de haber tenido, ¿no? Durante todo este tiempo, las, las, estas medidas de bioseguridad, ¿no? Que ahora las estamos reforzando debido a la atención de pacientes que tienen este virus, el SARS-CoV-2, que es causante de esta enfermedad COVID-19. Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de utilizar los equipos de protección personal? Si uno lo mira de forma retrospectiva, cuando hubo el brote del, del H1N1 de la gripe H1N1 en el año 2009, recordemos que la forma de transmitirse son muy similares. Es por medio de gotitas respiratorias, por medio de aerosoles, el contacto, ¿no es cierto? La transmisión cruzada que puede haber. Sin embargo, ¿por qué ahora es tanto la importancia, tanta el, la, que se ha realizado o que se ha recalcado el utilizar las prendas de protección personal? Y la respuesta es por las cargas virales altas que tiene este virus, ¿no? Se sabe, ya se conoce muy bien, llevamos casi alrededor de tres meses, tres meses y medio de mucha información que hemos, que, que se ha estado investigando, que se ha estado logrando determinar mucha relación o mucha información con relación a qué es lo que sucede con las cargas virales. Y este gráfico trata de ejemplificar eso. Si ustedes se percatan, en la parte superior, una persona que tiene gripe causada por el virus de la influenza H1N1, ¿sí? La infección, si 10 personas están infectados, estos posteriormente podrán infectar a 14, acá a 21 y acá en un cuarto ciclo a 31, ¿sí? Pero si nosotros comparamos con COVID-19, evidentemente la cantidad de personas que se infectan es un número mucho más marcado, ¿no? Podríamos decir que más del 200% de personas o más del 300% de personas se están infectando, comparado con el virus de la influenza. De ahí la importancia de hacer lo que siempre teníamos que haber hecho, utilizar los equipos de protección personal cuando nos llega un paciente con el virus de la influenza. Sin embargo, si lo vemos de forma retrospectiva, en cierta forma nos acostumbramos a tener pacientes con virus de influenza, que muchas de las veces omitíamos todos estos pasos o todos los requisitos de los equipos de protección personal de forma adecuada, ¿no? Y ahora otra vez los hemos retomado, los hemos puesto en énfasis debido a esto, ¿no? A las cargas virales altas. El coronavirus sabemos que es un virus envuelto RNA, fue descubierto en 1965, tiene la capacidad de transmisión interespecies y cobraron importancia en el año 2003 por el SARS. La transmisión de este coronavirus, al igual que muchos virus respiratorios, es por medio del contacto, siempre y cuando, luego del contacto, la persona se inocule en la mucosa, en alguna mucosa, ¿no es cierto?, sobre todo a nivel de ojos, a nivel de boca, a nivel de nariz. Entonces, sabemos que se transmite por gotas, las gotas generalmente son de 10 a 100 micras y ahora también se sabe que se encuentran en los aerosoles, ¿no? Y los aerosoles son gotitas mucho más pequeñas que generalmente son menos de 5 micras. En este gráfico se puede ver que las gotas grandes de 10 a 100 micras generalmente no van más allá de un metro y medio y por la gravedad se pueden quedar en las superficies, en el suelo, en superficies inanimadas. El problema es con estas gotitas pequeñas llamadas aerosoles que son tan pequeñitas que pueden quedar suspendidas en el aire en superficies cerradas, ¿sí? En ámbitos cerrados, por ejemplo, en una habitación, ¿sí? Dentro de los hospitales, en un área de cuidados intensivos. De ahí la importancia de que estas unidades tengan presión negativa, ¿no es cierto? Y además de eso, la importancia de utilizar todos los equipos de protección personal para evitar la transmisión por medio de gotitas o por medio de aerosoles. ¿Cuál es el principio fundamental? Esta es una frase que me gustaría que siempre recordemos. Todas las personas, absolutamente todas las personas son potencialmente infecciosas, pero también son susceptibles de infección, ¿sí? Y el equipo de protección personal solo se utiliza en el área designada. No se debe utilizar fuera de los hospitales a excepción de la mascarilla o del cubrebocas, que sabemos que en la actualidad lo tenemos que utilizar de forma generalizada. Los otros implementos de los equipos de protección personal solamente dentro de los hospitales. ¿Cuáles son las precauciones de estándar dentro de un hospital? Para hablar un poquito y enfocarme en el equipo de protección personal, las precauciones de estándar es higiene de manos, utilizar equipos de protección personal, uso seguro de cortopunzantes, limpieza y desinfección, el equipamiento y servicios adecuados dentro de un hospital y el manejo de los desechos biológicos de forma adecuada. Si me, si utilizo yo equipos de protección personal de forma correcta, pero no existe una limpieza y desinfección, no existe equipamientos y servicios adecuados, o mis desechos o los desechos biológicos no son seleccionados adecuadamente y a su vez no son desechados de forma correcta, no sirve de nada, ¿no? Estas son precauciones de estándar para cualquier tipo de paciente que tiene una enfermedad, sobre todo infecciosa. ¿Qué pasa con higiene de manos? Sabemos que la higiene de manos tiene que ser con agua y jabón, se puede utilizar alcohol gel en su defecto cuando no tengo agua y jabón, pero siempre el alcohol gel tiene que ser con las manos visibles y evidentemente tengo que evitar celulares, relojs, manillas, esferos, etc. Sabemos la importancia del lavado de manos con agua y jabón, aquí están los 11 pasos que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la recomendación es que tiene que ser entre 40 a 60 segundos, el lavado de manos o en su defecto el uso de alcohol gel y la duración tiene que ser de 20 a 30 segundos. No voy a entrar en detalle de cada uno de estos pasos, yo creo que hemos revisado con mucho detalle esto, pero es importantísimo esto, esto es lo más, este es el punto cardinal en evitar la transmisión, en este caso de SARS-CoV-2. Y recordar los cinco momentos para la higiene de manos, ¿verdad? Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Un equipo de protección personal lo que hace es reducir el riesgo de exposición a patógenos, en este caso al coronavirus. Y la selección del equipo de protección personal es depende al riesgo de exposición. Bien colocados, el riesgo es menor. A mayor riesgo, mayor protección. ¿No es cierto? Una persona que tenga mayor riesgo de exponerse tiene que protegerse de forma más adecuada. Ejemplo, un paciente que está en triaje, el médico que atiende a este paciente, fíjense ustedes aquí, él está con una mascarilla, con un cubrebocas, ¿no? Con una mascarilla quirúrgica. A diferencia del personal que tal vez esté en un área de COVID, donde que ya va a utilizar una N95, ya va a utilizar una careta facial o unas gafas de protección ocular. Pero un paciente que esté en cuidados intensivos, que esté intubado, que a lo mejor se necesita hacer traqueostomía, se necesita hacer una reanimación cardiopulmonar, pues el personal tiene que estar mucho más protegido que el personal que se encuentra en triaje. Y aquí podría utilizarse incluso hasta los overoles que prácticamente nos va a proteger o nos va a dar una mayor protección. Entonces, nuevamente, a mayor riesgo, mayor protección. Tenemos que enfocar nuestros recursos, los recursos, los equipos de protección personal, se tienen que enfocar a estas tres áreas. Fuera de los hospitales, lo único que está recomendado son las mascarillas. Y en este gráfico tomado de la Organización Mundial de la Salud, podemos ver muy bien cuándo o qué equipos de protección personal tenemos que utilizar en triaje, por ejemplo. Lavado de manos, ¿sí? Mascarilla, la mascarilla médica y nada más, ¿sí? En la toma de muestra de laboratorio, al momento de hacer el hisopado, lavado de manos, las batas, el respirador y las gafas, ¿no? Y los guantes, ¿sí? Acá en los pacientes sospechosos o en los pacientes confirmados, que sean, por ejemplo, o que se realicen procedimientos generadores de aerosoles, las medidas van a ser mucho más estrictas, a diferencia de aquellos que no son generadores de aerosoles. Nuevamente, todas las personas son potencialmente infecciosas y susceptibles de infección. Esta es una frase que debemos recordar. De tal manera que los equipos de protección personal, solo cuando estoy en contacto con el paciente, no fuera de un hospital. Y desafortunadamente, yo tomo esta foto que es de aquí de la localidad. Si ustedes ubican, este es del hospital José Caras-Cortiaga. Miren ustedes el periodista con su overall, con sus guantes, ¿no es cierto? Entrevistando al médico que solo está con su mascarilla quirúrgica, que es lo único que necesita cuando está fuera del hospital. Todos estos recursos, todo este equipo de protección personal tiene que estar dirigido al médico que tiene mayor exposición. Mientras mayor exposición tenga, la protección tiene que ser mayor. Y para ya concluir, pues nada más recordar la importancia de cada uno de estos equipos de protección personal, ¿sí? Inicialmente tiene que ser ropa tipo quirófano, resistente a fluidos. Posteriormente viene la bata. Sí, esta bata tiene que evitar el ingreso de líquidos y el ingreso de fluidos. Cerrada al frente, manga larga. Generalmente son de polipropileno. Y sobrepasa la altura de las rodillas. Los guantes tienen que ser un poco más largos que los guantes habituales. Generalmente de 24 centímetros de largo. El material puede ser de látex o nitrilo. Mientras más exposición tenga, incluso se recomienda utilizar doble guante. No necesariamente tienen que ser estériles. La protección respiratoria, la mascarilla quirúrgica. Cuando estoy con un paciente a una distancia de 1.5 metros y que mi paciente no genere aerosoles. Es decir, no tenga tos, no se realice un hisopado, no esté estornudando. Porque todo esto va a generar aerosoles, ¿no? Lo que hace es protegerme de salpicaduras, de las gotitas más grandes que les había mencionado yo al inicio. No me protege de los aerosoles. La mascarilla quirúrgica no me protege de los aerosoles. A diferencia de la N95 que me protege tanto de las gotas grandes como de los aerosoles, ¿sí? Estos son desechables. Máximo me va a durar un turno. Tienen un puente nasal que se ajusta, ¿sí? Y debe sellar alrededor de la nariz y la boca. Si decimos que debe sellar alrededor de la nariz y la boca, quiere decir que me tengo que poner la N95. N95 y no primero una mascarilla facial y luego la N95, como hemos visto. Yo creo que todos hemos visto que muchas personas se ponen doble mascarilla con el afán de tener mejor protección. Lo que estamos haciendo ahí es simplemente utilizando doble recurso o gastando doble recurso. Las N95 solo se deben usar en contacto con un paciente sospechoso confirmado de COVID-19 que esté generando aerosoles. Y no la N95 fuera del hospital, como nosotros podemos ver aquí en esta imagen, ¿sí? Fíjense ustedes, una persona está dando algunos víveres, alimentos, pero está colocado una N95 y desafortunadamente, a más que no debería estar con N95 fuera del hospital, está colocado mal, ¿no? Completamente mal, casi en el cuello, la mascarilla N95. Aquí podemos ver también la importancia de las gafas de seguridad o la careta facial. Si me pongo la una, ya no me pongo la otra. Si me pongo la careta facial, ya no me tengo que poner las gafas de protección ocular, ¿sí? Aquí lo importante es evitar que las gotitas de aerosoles lleguen a las conjuntivas de los ojos, ¿no? Entonces, también hemos visto que una persona se pone las gafas de protección ocular y sobre las gafas se coloca la careta facial. Lo que estamos haciendo es utilizar doble recurso. Y finalmente, los pasos, esto es tomado de la Organización Mundial de la Salud, no voy a entrar en detalle, pero tenemos un orden, tanto para colocárselos el equipo de protección personal, como para retirarse el equipo de protección personal. A este equipo de protección personal que yo les indiqué, se puede agregar, por ejemplo, estas capuchas, se puede agregar los delantales que son antifluidos, ¿sí? Sin embargo, lo más importante, como les había mencionado, es la mascarilla y la protección ocular. Mascarilla N95 cuando estoy cerca de un paciente que va a generar aerosoles. Muchas gracias por la atención. Esta es mi presentación. Muchas gracias, doctor. Por favor, continuemos con el doctor Javier Ochoa. Adelante, doctor. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha, por favor? Sí, sí le escuchamos. Adelante, por favor. Ya, buenas noches. Nuevamente empiezo. Parece ser que mi micrófono estuvo apagado. Un agradecimiento por la invitación. Voy a hacer un enfoque bastante sustento de lo que son testeos, porque tenía entendido que esta era la temática, las pruebas de testeo para detección de COVID-19. Y obviamente, al hablar de esto, yo voy a tratar de enfocar dos escenarios y que puntualmente son la comunidad y lo que es el ambiente de trabajo hospitalario. Es bien conocido que en la comunidad existe preocupación al momento actual, sobre todo por los casos que son asintomáticos. Hay casos muy puntuales. Cuando hubo un brote de COVID-19 en un crucero que se llamaba la princesa diamante, o Diamond Princess, de 634 casos positivos, la mitad, 328, no tenían ninguna signosintomatología. Eso significaba que en ese barco, la mitad de personas que habían dado positivos para COVID estaban completamente asintomáticos. Esto ya despertó una curiosidad en la clase médica. Después hubo otros ejemplos. Hay una publicación muy interesante en Nueva York, en donde de 215 casos obstétricos, una muy buena proporción de estas madres que iban a dar a luz, aproximadamente el 18%, no tenían signosintomatología compatible a enfermedad por COVID-19. Se hizo un testeo asimismo aleatorio en la misma ciudad de Nueva York. Se tomó al acaso 33 pacientes que habían dado positivos y se les examinó y casi el 90% de estos ciudadanos de Nueva York estaban completamente asintomáticos. De ahí nació entonces en la comunidad, y de hecho todos los países actualmente están enfocándose en este tema, la intención de hacer testeos masivos. Y es muy sencillo. Ya se dieron cuenta y nos hemos dado cuenta que una muy buena proporción de pacientes o de personas infectadas por SARS-CoV-2 van a estar completamente asintomáticas y estas personas son parte fundamental de la cadena de transmisibilidad. Es obvio que la respuesta de cada país se está midiendo actualmente en la capacidad de proveer testeos que hasta cierto punto se tienen que masificar. Esto es claro, no hay ninguna duda. Todos los países están intentando aumentar el número de testeos. Y luego viene el segundo escenario y es el de los hospitales y de los lugares de trabajo que están recibiendo pacientes unos respiratorios, otros no respiratorios. Y luego queda la primera interrogante para todos los asistentes. ¿Cuántos de los pacientes que llamamos no respiratorios potencialmente pueden ser portadores asintomáticos? Entonces, viene el escenario del médico. Yo he conversado con muchos médicos y me han llamado a preguntar sobre qué va a pasar con los testeos en el ambiente médico, en los hospitales. Y yo quiero referirme a una publicación del día de ayer que salió en Glance, en donde dice claramente que los objetivos de hacer testeos en trabajadores de la salud, eso implica todo el equipo médico, no solamente médicos, tiene tres objetivos fundamentales. El primero, de evitar que haya un agotamiento de los trabajadores de la salud. No se olviden que aquel personal de salud que llega a ponerse en factor de riesgo por un paciente COVID automáticamente es puesto en cuarentena de 14 días. El segundo punto es que dentro de la fuerza de trabajo, actualmente, personal de salud que tenga 60 años o más y tenga características de riesgo, como puede ser inmunodepresión, no puede estar en hospitales, tiene que estar en casa. De ahí viene la palabra agotamiento o simplemente depletamiento del personal. Doctor, entonces, ¿nos puede repetir la última parte porque se le fue el audio? Doctor, ¿nos escucha? Doctor, ¿nos escucha? Doctor, ¿nos escucha? Doctor, ¿no? 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 Gracias. 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 Hola. Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia hasta que el doctor logre conectarse nuevamente, pero al parecer tuvo un problema de conexión. Entonces, por favor, adelante la ingeniera Zuly Márquez. Adelante, por favor. Zuly, no te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí, continúo. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces para comenzar vamos a hablar sobre el virus SARS-2. Este virus pertenece a la familia coronavirus. ¿Y cómo se supo esto? Porque lo que se hizo fue un aislamiento del virus a partir de una muestra de lavado bronquialveolar. Una vez que se obtuvo al virus, lo que se hizo fue observarlo a través del microscopio electrónico, utilizando un método de tinción negativa. Y como podemos observar en la imagen, vemos unas partículas, ¿sí? Muy pequeñas, azules, ¿sí? Que son las que nos indican que el virus estuvo presente. Entonces, con esta vista al microscopio, lo que se pudo ver es que tenía una estructura muy similar a la de los otros coronavirus. Y por eso se los clasificó dentro de esta familia. Una vez ya obtenido el virus puro, lo que se hizo fue, justamente, secuenciar para obtener el genoma completo. Y gracias a esto, se pudo conocer que el SARS-2 es un virus de ARN de cadena simple de sentido positivo. Y que su genoma tiene un tamaño aproximado de 30 kilobases, ¿sí? Además, gracias a esto del genoma completo, se pudo saber que este virus dentro de su genoma contiene genes que codifican tanto para proteínas estructurales y para proteínas no estructurales. Dentro de las proteínas estructurales, tenemos a la proteína N, la proteína M y la proteína E y, por supuesto, la proteína Spike, ¿sí? Entonces, la N, la M y la E, lo que hacen principalmente es ayudar en el ensamblaje del virión, mientras que la proteína S o Spike va a permitir la unión con el receptor de la célula. Por otro lado, las proteínas no estructurales, como la ORF1A y la ORF1B, lo que van a hacer principalmente es actuar como proteasas durante la replicación del virión. Algunas de estas proteínas ya no son familiares, ¿no es cierto? Son familiares para nosotros porque son las que más se utilizan como targets durante el diagnóstico. Como por ejemplo, la proteína N, la proteína E y la proteína ORF1B. Es así como conocer las propiedades biológicas del virus ha permitido que los científicos puedan desarrollar pruebas diagnósticas. Entonces, ¿qué rol cumple el diagnóstico? En realidad, el diagnóstico es muy importante, ya que nos va a permitir hacer una contención del virus. ¿Por qué? Porque si yo ya identifico un caso, yo lo voy a aislar, voy a aislar al paciente. Y además, gracias al diagnóstico, yo voy a poder hacer un seguimiento de este paciente y sobre todo poder diagnosticar a las personas que estuvieron en contacto con este paciente infectado. Es así como el diagnóstico permite una implementación de medidas de control para evitar la diseminación del virus. Pero algo muy, muy importante es que se requiere que el diagnóstico sea confiable. Entonces, como ya conocemos, tenemos diferentes tipos de pruebas de diagnóstico. Tenemos las pruebas moleculares y tenemos también las pruebas de detección de anticuerpos. Entonces, las pruebas moleculares nos permiten saber, ¿no es cierto?, si el paciente se encuentra infectado actualmente. Mientras que las pruebas de detección de anticuerpos nos permiten saber si el paciente tuvo alguna exposición en el pasado. Entonces, ¿cuál es el valor de las pruebas moleculares? Es que estas, como ya les mencioné, nos permite conocer el actual estado del paciente y de esta manera poder tomar medidas de prevención para evitar la transmisión del virus. Mientras que las pruebas de detección con anticuerpos, lo que nos van a permitir es detectar sobre todo los anticuerpos, si es que algún paciente ya estuvo expuesto al virus. Y también nos va a permitir detectar aquellos individuos que todavía no han sido infectados y que van a ser susceptibles al virus. Entonces, como toda prueba molecular, ¿sí?, cumple con un diagrama de flujo, ¿sí?, desde la toma de muestra hasta el PCR y obtención del resultado. Entonces, dentro del muestreo vamos a tener diferentes tipos de muestra. Isopados nasofaringios, isopados orofaringios, tenemos esputo y también el lavado bronquio alveolar. Una vez que se obtiene la muestra, esta se la va a colocar en un medio de transporte, ¿sí?, o en un medio que nos permita conservar al virus o también su material genético, como es del ARN. Entonces, dentro de los que se suelen utilizar es el ARN Shield, ¿sí?, que ya estamos comenzando a utilizarlo, pero también existen otros medios de transporte para virus, como es el virocult, por ejemplo. Y luego, una vez que ya se encuentra la muestra en un medio adecuado para que se conserve el material genético, se lleva al laboratorio. Bueno, y ya en el laboratorio procedemos con la extracción del ARN. Para la extracción del ARN se utilizan diferentes métodos. Tenemos dos métodos, como yo los llamo los manuales, ¿no es cierto?, que son realizados por uno mismo, por el técnico, en donde toma un poco más de tiempo hacer la extracción. Y uno de los kits que más se utilizan es este de KIAG, que es justamente para hacer la extracción de ARN viral. Y, bueno, es uno de los más conocidos, pero también tenemos otros kits que también permiten la extracción, como por ejemplo el kit de Promega de ARN, que también lo he utilizado y también se obtienen una buena cuantificación de ARN. Pero además, no solo tenemos la extracción manual, sino que ya últimamente, ¿no es cierto?, como todos hemos escuchado, ya han ingresado al país estas nuevas tecnologías de extracción automatizada. Como podemos ver este equipo de aquí, ¿sí? Es un equipo que va a permitir la extracción masiva de muestras, porque en realidad con este equipo toma hacer la extracción de una muestra cinco minutos. Entonces, en realidad es un tiempo muy corto y esto nos va a permitir hacer la extracción de varias muestras. Pero, claro, como toda prueba molecular para poder detectar a este virus, ¿sí?, esta cumple con el principio de la retrotranscripción. ¿Qué significa hacer retrotranscripción? Significa que vamos a convertir el ARN del virus a CDNA o ADN complementario. Y esto se logra gracias a una enzima llamada retrotranscriptasa. Y luego, una vez que ya se ha convertido en CDNA, vamos a pasar a una amplificación de este ADN. Una de las tecnologías más utilizadas para esto es el PCR tiempo real. Dentro de la tecnología del PCR tiempo real, vamos a tener la tecnología TACMAN. ¿Sí? ¿Qué significa esto de TACMAN? TACMAN significa que tenemos primers y sondas que son específicos para el gen que queremos detectar. Es decir, que cada una de las sondas va a venir marcada con un fluoróforo que nos va a ayudar a visualizar la detección del gen que estamos buscando. Entonces, como podemos observar en la gráfica, vamos a tener una, como por ejemplo esta curva, de color verde, podemos ver que es una curva exponencial y que lo que hace es pasar el umbral de detección con un cierto número de CT. ¿Sí? Eso significa que si es que ha cruzado el umbral, viene a ser un positivo. Mientras que un negativo, vamos a ver como una curva completamente horizontal y va a estar por debajo del umbral. Claro que todo depende, o sea, para determinar si es un positivo o negativo, todo va a depender de la plataforma que nosotros estemos utilizando. Hay plataformas, por ejemplo, que usan, que te dicen, bueno, si los dos genes que estamos detectando son positivos, entonces decimos, bueno, es positivo para COVID. Hay otros que utilizan tres genes y te dicen dos de tres tiene que ser positivo. Entonces, todo depende del kit que estemos utilizando. Entonces, si nosotros vamos a esta, googleamos y vamos a esta página de FIND, FIND es una fundación que se dedica a la innovación para crear nuevas técnicas de diagnóstico. Y actualmente está trabajando junto con la Organización Mundial de la Salud. Y lo que hacen es apoyar a las empresas en el desarrollo y la comercialización de las pruebas de diagnóstico. Entonces, si nosotros vamos a esta página y ponemos en ensayos moleculares, nos arroja un resultado de 278 ensayos. Entonces, eso significa que algunos de estos ensayos están todavía en desarrollo y otros ya se los está comercializando y usando a nivel mundial. Entonces, aquí vamos a encontrar, como por ejemplo podemos ver, la compañía que lo desarrolló, qué tipo de ensayo es, que en algunos se les puede hasta saber qué genes son los que se está detectando, y si es que es autorizado por la FDA o no, etc. Entonces, es una página que nos ayuda a ver exactamente cuáles son las pruebas que existen actualmente. Y de todas estas, de estos 278, solamente 68 son las que ya se están comercializando, y son de marcas conocidas, como nos suenan BioRab, Roche, MicoBiomed, que son algunas de las marcas de kits que ya se usan. ¿Por qué usamos pruebas moleculares? Porque estas nos permiten hacer una detección rápida, tienen una alta sensibilidad, la especificidad va a depender de cada prueba, y además se lo considera como el Gold Standard, pero está entre comillas porque en realidad hasta ahorita se la considera como Gold Standard porque es la primera prueba que en realidad se desarrolló para poder diagnosticar al COVID. Y, por supuesto, se lo ha considerado a la prueba molecular como el principal método de detección. Entonces, aquí podemos ver igual, obtenido de la página de Find, sí, de esta base de datos, y podemos ver que, claro, debido a la emergencia, todas las compañías comenzaron a desarrollar diferentes pruebas diagnósticas, pero actualmente ya entraron en evaluación algunas de ellas, como podemos ver aquí la compañía que los desarrolló, y podemos observar dentro de esta evaluación que en su mayoría las pruebas cumplen con un 100% de sensibilidad, mientras que en la especificidad podemos ver una variación que oscila entre el 96% y el 100%. Todo esto va a depender, como les mencioné, de la prueba que estemos utilizando. Pero, claro, si nosotros vemos, decimos, bueno, tienen una alta sensibilidad y tienen una especificidad entre el 96% y el 100%, decimos, perfecto, son unas pruebas excelentes, pero entonces, ¿cuál es el dilema de estas pruebas moleculares? ¿Por qué ahora nos estamos cuestionando? Pues resulta que muchos casos que se han visto que son sospechosos, que cumplen con los síntomas típicos para COVID, y que incluso tenemos imágenes de tomografía que son bastante evidentes para COVID, resulta que al momento de hacer el diagnóstico molecular han dado como resultado negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un riesgo de obtener falsos negativos. Claro, como en toda prueba. Pero me enfoco en las pruebas moleculares porque, como ya les mencioné, ahorita es el gol estándar y es lo que más se está usando. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esto de obtener estos falsos negativos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, resulta que, como ya vimos del diagrama de flujo, vamos a ver que en las diferentes etapas pueden haber ciertos errores, como por ejemplo en la toma de muestra no es adecuada, que justamente cuando hice la toma de muestra el paciente tenía una carga viral baja o también el día de la colecta de muestra. Entonces, son algunos de los problemas que han surgido y que son en realidad determinantes para que mi PCR me dé positivo o me dé un negativo o un falso negativo. Luego, en otra etapa del proceso que puede haber problemas es la parte de extracción de ARN. Sí, si es que yo no hago una adecuada extracción, si es que no hice un buen pipeteo, puede haber o puede existir después un resultado negativo que en realidad no lo era. Entonces, la extracción también es un proceso crucial. Y, pero sobre todo, el problema más preocupante de esto es justamente los primers en las sondas que se utilizan dentro de una prueba molecular. ¿Por qué? Porque al haber secuenciado ya varios genomas y al hacer las comparaciones con el genoma original, que es el de Wuhan, se han visto ciertas variaciones en las secuencias del virus. ¿Y por qué? Porque este virus tiene una alta diversidad genética y además una rápida evolución. Entonces, esto va a afectar directamente a los primers porque nosotros estamos haciendo un diseño de primers en base a ciertas secuencias, pero ¿qué tal si es otra cepa la que está infectando al paciente? Entonces, puede ser que ya no detecten y que después comenzamos a obtener negativos y otra vez negativos, pero es justamente por esto. Entonces, sí, con el tiempo tenemos que reevaluar los primers y sondas que se están utilizando. Entonces, para terminar, el diagnóstico es muy importante y sobre todo es central para el control de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Zulipi, por tu intervención. Vamos a continuar con la participación del doctor Ochoa, que sería que he quedado, pues, un poco pendiente de tu intervención. Sí, muy buenas noches. Voy a tratar de hacer un resumen rápido de la primera parte. No tengo la menor idea en qué porción me desconecté, pero yo creo que ya una vez que hemos escuchado a los doctores, me voy a referir exclusivamente a la parte epidemiológica y clínica de lo que es COVID-19. Y puntualmente voy a hablar de los testeos, que es lo que más está preocupando este rato la clase médica, sobre todo, cuáles son los tiempos, cuáles son los escenarios en donde se deben realizar estos testeos. Voy a empezar tomando las palabras de la doctora. es indudable que al momento actual la reacción de polimeras en cadena es el gol estándar de diagnóstico en infección aguda o estatus de enfermedad. Pero también uno debe estar consciente de que la prueba molecular no da mayor valor, no tiene mayor valor cuando ya se trata de hacer un rastreo epidemiológico para conocer la cadena de transmisibilidad. En ese contexto, el escenario de testeos actualmente está dividido en lo que es la comunidad y lo que es el ambiente intrahospitalario. ¿Por qué razón los testeos son preocupantes al momento actual y todos los países están tratando de incrementar y aumentar los testeos serológicos, no la prueba molecular, sino más bien la detección de anticuerpos del tipo IgG e IgM? Es muy sencillo. Hay trabajos que denotan en la comunidad en donde la aportación asintomática es vector fundamental de la cadena. Ustedes recordarán que hubo un crucero que se llamaba el Diamond Princess en donde hubo un brote de COVID-19. En este crucero de 634 pasajeros que dieron positivos, el 51.7% de ellos estuvo completamente asintomático. se hicieron nuevos testeos, se hicieron testeos en mujeres embarazadas en la ciudad de Nueva York, se tomaron al acaso 215 muestras, de estas 33 dieron positivas y de las 33 positivas 29 eran total y completamente asintomáticas. En ese contexto se recuerda lo que pasó en China en donde cuando hicieron testeos masivos hasta el 78% de los testeos que dieron positivos correspondían a pacientes completamente asintomáticos. De ahí nació y está bien fundamentada la necesidad de aumentar los testeos en la comunidad. Escuchábamos en noticias hace pocos días que en Chile precisamente se va a entregar un carnet inmunológico para conocer el estatus serológico del paciente. También se conoce que mientras más testeos se logren hacer en la comunidad mejor y más pronto se va a focalizar estos grupos que están positivos y obviamente se va a hacer una suerte de cuarentena selectiva. El segundo beneficio de testeos comunitarios va a ser también conocer cuál grupo está ya inmunológicamente protegido. Lo que no se sabe al momento actual es hasta dónde dura esa inmunidad que han desarrollado las personas ya expuestas a SARS-CoV-2. Obviamente a medida que se vaya avanzando en el tiempo se va a seguir midiendo esa inmunidad para saber si esa inmunidad es permanente o es temporal. El segundo escenario que yo había enfocado es el de hacer testeos a nivel de hospitales o áreas de salud que atienen pacientes con presunción o positivos para SARS-CoV-2. Hay tres objetivos fundamentales que están bien establecidos para hacer testeos en personal de salud. El primero es evitar a toda costa que los hospitales queden depletados, queden agotados en personal de salud por cuarentenas que muchas veces pueden ser innecesarias. El segundo es que el propio personal de salud no se vuelve un factor de riesgo ni para otro trabajador del hospital ni tampoco para los pacientes que se están atendiendo y que no son pacientes respiratorios. Y el tercer objetivo es obviamente proteger al propio trabajador de la salud que sí está trabajando con pacientes positivos para SARS-CoV-2. En este contexto hay varias interrogantes que todavía se van a tener que dilucidar. La primera, se tiene que mejorar la sensibilidad y la especificidad de los testeos serológicos. Obviamente, mientras más sensibles y más específicos sean en cuanto a la detección de anticuerpos, sobre todo IgGs, porque los IgM necesariamente van a tener que ir a comprobación molecular por PCR, obviamente mejor se van a identificar aquellos grupos que ya tienen inmunidad o aquellos que están positivos y deben ser focalizados por cuarentena. Los nuevos estudios en los próximos días, próximas semanas, próximos meses, tienen que dilucidar precisamente cuál es la cinética de los anticuerpos y obviamente los médicos que trabajamos en este tema vamos a estar atentos de los cambios que pudieran haber. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos ahora a dar paso a las preguntas. Por favor, la persona que desea hacer su pregunta presiona el botón de levantar la mano y yo le podría abrir el micrófono para que la pueda realizar. También si desean no pueden hacer las preguntas por chat. Tenemos una pregunta para Juli. Dice, preguntan, ¿incluye el tiempo de evolución de la enfermedad para decidir qué prueba elegir si PCR o de anticuerpos? Muchas gracias por la pregunta, claro. Definitivamente esto es muy importante. Por ejemplo, en este artículo que fue publicado este mes por TANQ y colaboradores ellos mencionan que por ejemplo para una prueba molecular lo ideal es tomar la muestra hasta máximo cinco días después de que el paciente presenta los síntomas. Entonces, si es que nosotros sobrepasamos y tomamos la muestra después, probablemente nos dé negativo. Entonces, sí, es crucial el tiempo en el que se toma la muestra. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a proceder a leer la siguiente pregunta igual para Azul. Dice, en el caso de PCT con el eje de COVID ahora asintomático con 21 días de aislamiento se realizará pruebas de anticuerpos que dan positivo. ¿Cuántos días más es recomendable el aislamiento y repetir el examen de laboratorio? Bueno, entonces, en este caso con las pruebas de anticuerpos como igual mencionó el doctor, todavía lo que se sabe es que, por ejemplo, el 50% de los pacientes ya comienzan a desarrollar anticuerpos a los siete días, otros a los 14 días. Entonces, todavía no se conoce bien cuándo es el día, digamos, ideal para poder hacer estos ensayos, estos ensayos, estos ensayos de anticuerpos. Entonces, todavía se necesitan hacer muchas más pruebas. Sí, como igual mencionó el doctor, no sé si tal vez el doctor Javier quiera acotar algo a esta pregunta. Bueno, creo que se desconectó. Pero sí, todavía no conocemos. ¿Sí? ¿Pueda acotar, por favor, a esta pregunta? Sí, cada momento me manda sacando el programa y yo trato de meterme otra vez. Bueno, yo quiero complementarle, doctora. En realidad, yo les explicaba que al futuro, el futuro de toda nuestra comunidad va a ser el seguimiento serológico y también dentro de hospitales. Otro punto es que los estudios al momento actual solamente tienen cuatro semanas de seguimiento de serología y GG positiva. Eso significa que hemos avanzado duras penas un mes para entender que se esté sosteniendo la inmunidad adquirida de forma natural. Se necesita más tiempo, se necesita más tiempo obviamente para saber si en algún momento se debilita o no esta respuesta inmunitaria. El otro escenario es que no todo paciente responde igualmente. Unos desarrollan mayor cantidad de inmunidad, otros desarrollan menor cantidad de inmunidad. es por eso que también el estrato de seguimiento no es homogéneo y obviamente esas respuestas las vamos a tener al futuro cuando tengamos un poco más de tiempo para poder entender cómo mismo funciona la inmunidad adquirida en estos pacientes. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más en el chat. ¿La inmunidad por el momento en pacientes recuperados especialmente de las primeras infecciones aún continúa o hay casos de pérdida de inmunidad adquirida? ¿La contesto yo? Sí. Sí, doctor. Hay evidencias en China de un pequeño grupo de pacientes no es mayor por suerte no es mayor en donde no pudieron desarrollar anticuerpos de tipo IgG y se volvieron a infectar. Entonces estos pacientes despertaron curiosidad y han sido medidos serológicamente y lo que sí se sabe es que hay una falla de tipo inmunitaria en cuanto a la activación de la IgG y esos pacientes son proclives a volver a infectar. Pero obviamente es un grupo muy pequeño. Es claro que la inmensa mayoría de pacientes activan muy bien su rama inmunitaria de protección y tienen IgG positivas. El seguimiento actualmente llega solamente a un mes a cuatro semanas. Hay que esperar un poco más para entender hasta dónde se extiende. Muchas gracias Peña. Edio Ochoa tal vez deseas hacer alguna pregunta. Bueno voy a leer la pregunta que está también en el chat. ¿Cuál sería la prueba a realizar para considerar un alta hospitalaria? El seguimiento del paciente tiene que ser indudablemente por PCR porque es un paciente que ingresa en fase aguda de enfermedad y obviamente para entender que el paciente ya no es infectivo tendríamos que tener un PCR negativo. Al mismo tiempo se desarrollan pruebas de anticuerpos IgG para ver si el paciente ha desarrollado protección como tal. Generalmente el paciente que está a febril durante 72 horas y negativiza la prueba de evidencia de SARS-CoV-2 es dado de alta de un hospital. Muchas gracias doctor Bueno tenemos otra pregunta que va dirigida para usted ¿Qué opina de utilizar el recambio plasmático en pacientes graves? Sí yo dentro de los tratamientos me ha tocado participar en múltiples conferencias y obviamente la mayoría de ellas dentro de nuestro propio país me he dado cuenta que no existe primeramente una homogenización de conducta de un médico a otro ¿Eso qué significa? Que interesantemente la conducta de tratamientos en Quito puede que sea parecida a la de Guayaquil y tal vez puede que sea diferente a la nuestra en el hospital Vicente Corral nosotros Interesantemente el grado de confusión se ha originado a punto de partida de que algunos médicos piden pruebas irrefutables de que los tratamientos continúan pero a mi modo de ver eso es un error porque al momento actual existen guías muy claras hay consensos enormes que se han hecho de médicos que largamente nos superan a nosotros en capacidad investigativa y muy claramente nos han dado los dogmas y los lineamientos para manejo de pacientes que están con COVID-19 dentro de esto hay diferentes enfoques terapéuticos arranca desde el mismo uso de la hidroxicloroquina el uso de antivirales y al fin de la historia aparece los tratamientos con recambio plasmático si uno recuerda la historia estos tratamientos de ninguna manera son nuevos ya fueron ensayados hace muchísimo tiempo cuando hubo la gripe española van a ser casi 100 años luego cuando vino el problema de ébola nuevamente se volvieron a utilizar tratamientos con plasma interesantemente en ébola se utilizó plasma proveniente de ratones no se utilizó plasma proveniente de seres humanos y ahora en el advenimiento de pacientes graves con la tasa de mortalidad que es variable de país en país y sobre todo aquel paciente que está en catástrofe interleuquínica significa que hay un fenómeno inflamatorio gravísimo y está contra respirador se han hecho tratamientos con bien sea plasma que tenga anticuerpos protectores que es lo que la doctora está preguntando a través de un mecanismo de recambio plasmático y parecería ser porque tampoco hay estudios validados pero hay experiencias médicas que un buen porcentaje de estos pacientes logró salir de su estado de gravedad entonces esto que parecería ser una propuesta en el momento actual en muchos hospitales es conducta del día al día y obviamente el recambio plasmático es la última medida posiblemente que un médico puede hacer en terapia intensiva cuando ya ha agotado prácticamente la mayoría de las posibilidades terapéuticas y parecería ser que en un buen número de pacientes este tipo de conducta logra rescatar al paciente muchas gracias doctor doctor Molina tal vez desea acotar algo más a esta pregunta sí buenas noches si me escuchan verdad sí doctor continúe por favor bueno es verdad lo que dice el doctor ochoano en la actualidad no tenemos un tratamiento todavía definitivo hace algunas semanas salía que la hidroxicloroquina podría ser la luz para el tratamiento al menos en pacientes hospitalizados pero no en cuidados intensivos sin embargo hace pocos días han salido estudios donde que los efectos adversos al parecer son mayores de todas maneras se los sigue tratando con hidroxicloroquina metilprednisolona hay reportes de casos de que va bien en pacientes que tienen tormenta de citocinas tocilizumab también en pacientes que tienen interlecina valores elevados de interlecina también tenemos los casos por ejemplo con remdesivir que si bien es cierto es un antiviral que al parecer es muy bueno pero hay que tomar en cuenta que es un medicamento muy costoso y que en nuestro medio eso es una utopía de tratar con ese tipo de medicamentos entonces lo de plasma o lo de las transfusiones de plasmas de pacientes convalescientes también hay reportes de casos de éxitos de pacientes sin embargo tampoco uno no puede sacar una conclusión porque no existen desafortunadamente estudios donde que se den donde que existan ensayos randomizados donde que se pueda comparar con otro tipo con otro brazo con relación a estos estudios entonces simplemente yo creo que estos estos tratamientos a lo largo de los siguientes meses vamos a tener un poco más de luz sobre cuál va a ser el medicamento o los medicamentos para los pacientes sobre todo que tienen o que están en cuidados intensivos eso nada más quería contar muchas gracias muchas gracias doctor tal vez alguien más desea realizar alguna pregunta bueno yo tenía tenía una pregunta para el doctor claro adelante lo que pasa es que actualmente se están comercializando estas mascarillas que son reusables justamente para evitar contaminación del ambiente y todo esto entonces yo quería saber qué tan eficientes son y qué tan recomendables son usar estas mascarillas ¿no? muchas gracias fuera del ámbito hospitalario la CDC ha mencionado que cualquier mascarilla es útil a no utilizar ningún tipo de mascarilla ¿no? fuera del ámbito hospitalario dentro del ámbito hospitalario mascarilla quirúrgica y si es que estoy cerca de un paciente que está generando aerosoles ejemplo voy a hacer un hisopado voy a examinar la cavidad oral se va a intubar se va a extubar se va a hacer tequiostomía etcétera pues ahí evidentemente la mascarilla N95 y todos los demás equipos de protección personal se tienen que utilizar fuera del ámbito hospitalario sería ideal mascarilla quirúrgica sin embargo hay que considerar también el costo de esto se han elevado los precios y eso se tiene que dar prioridad a los como yo había manifestado se tiene que dar prioridad al área o al personal que tiene mayor exposición una persona que esté que vaya a un centro comercial que si se pone una mascarilla como usted dice reutilizable a lo mejor y se lava a lo mejor es de tela no está cumpliendo una función de filtrar gotitas pequeñas pero la CDC ha insistido en que es preferible eso a no utilizar nada alguna manera o de alguna forma trata de disminuir el riesgo de contagio si una persona o si las personas todas las personas que van a un centro comercial están puestas mascarillas de alguna manera se está disminuyendo este contagio que puede haber entre pacientes asintomáticos por ejemplo entonces en el ámbito fuera de los hospitales yo creo que hasta cierto punto se podría y de hecho si está demostrado si al menos está como recomendación hacerlo gracias doctor tenemos otra pregunta más en el chat en la que nos comenta para el tratamiento domiciliario de pacientes sospechosos es requerido el uso de la N95 o la quirúrgica es adecuada el traje es requerido en estos casos esa es una muy buena pregunta recordemos que el paciente que tiene que tiene COVID-19 y que se encuentra clínicamente estable ese paciente tiene que estar aislado dentro de su casa podría estar por ejemplo en una habitación en muchos otros lugares los pacientes estables que tienen COVID-19 no se van a sus casas se van a centros especializados solo para eso ejemplo los hoteles que en la actualidad están están sin clientela los hoteles que actualmente están vacíos que es lo que sucede ya en la vida real aquí en nuestra ciudad pues pacientes estables se van a su casa debería ese paciente quedarse estrictamente en su habitación utilizar un baño solamente para él cubiertos desechables la persona que le cuida si es una persona que necesariamente tiene que estar dentro de su habitación si debería ponerse la mascarilla N95 porque está cuidando un paciente que generalmente o que frecuentemente puede tener tos puede estornudar y está generando o está propagando aerosoles el demás equipo las batas los guantes etcétera si es que el cuidado es permanente si es que es una enfermera si es que es un auxiliar que está cuidando si es que es un familiar que lo está cuidando porque el paciente no se puede movilizar no se puede cambiar etcétera si es recomendable utilizar todas las prendas de protección personal pero si es un paciente que esté estable que puede caminar que puede moverse estrictamente esa persona debería estar completamente aislado sin contacto con otras personas dentro de un hogar lo ideal como menciono debería estar en un lugar aquí por ejemplo se había seleccionado el centro de alto rendimiento para que vayan pacientes estables pero que necesitan estar aislados porque no pueden ir a su casa en su casa van a tener mayor riesgo de contagiar a sus familiares muchas gracias doctor tal vez alguien más tiene alguna otra pregunta Natalie Prado adelante buenas noches mi pregunta es en cuanto a los pacientes que o sea para el tratamiento de la sintomatología porque hay pacientes que refieren que tienen dificultad para respirar diarrea etcétera entonces para evitar que este que el cuadro se nos complique cuál podría ser el tratamiento como que sintomático si yo yo creo que el médico cuando recibe un paciente respiratorio tiene que tener un panorama muy claro primeramente para dividir aquel paciente que no puede ir a su casa y tiene que quedarse en un hospital y en cuyo caso hay infinidad de publicaciones sobre signos y síntomas de alarma que el médico tiene que percibir para poder distinguir el paciente que debe estar hospitalizado del que no si el médico está seguro de que el paciente no tiene signos de alarma y puede ser manejado ambulatoriamente esto significa o en su domicilio o en un área destinada para seguimiento de pacientes que tienen signos sintomatología leve obviamente las guías son muy claras el tratamiento es eminentemente sintomático tal vez últimamente ha habido ya una mejor luz sobre lo que es el manejo por ejemplo de paracetamol o de antiinflamatorios no esteroideos tanto es así que al principio se pensaba que este grupo de AINES podía ir o ser contraproducente actualmente dicen que no es contraproducente pero que tampoco sirve para mayor cosa el paciente usualmente es manejado con la menor cantidad de fármacos que sean imprescindibles por ejemplo si se quiere controlar la fiebre se utiliza paracetamol no se utilizan ningún broncodilatador están totalmente contraindicados y más bien lo que sí si el paciente está en casa o está en un área de estas de recogimiento para seguimiento es obvio que el paciente que siente sed de aire tiene que regresar al médico para valoración la disnia es uno de los signos de alarma y tiene que ser muy bien valorada para poder distinguir si el paciente puede continuar en su casa o tiene que ingresar a tratamiento intrahospitalario muchas gracias doctor Jason Brefreire tiene alguna pregunta no hola buenas noches perdón buenas noches si me escuchan si continúa por favor como está buenas noches con todos disculpe con respecto con respecto a las pruebas moleculares en relación al PCR en tiempo real al obtener un resultado indeterminado para COVID-19 cuáles serían las posibles causas que me otorguen este concepto indeterminado muchas gracias por la pregunta entonces como ya mencioné en realidad hay varias razones dentro del proceso cuando es indeterminado lo que recomiendan en sí los kits es que tenemos que repetir la prueba tenemos que repetir el PCR porque probablemente hubo falla por ejemplo al momento de de cargar por ejemplo ya en al momento de cargar la muestra ya para hacer el PCR puede ser que no cargue bien puede haber varias fallas y la otra es que tal vez como ya mencioné no hice una correcta una correcta extracción entonces tenemos que tener control de calidad en cada uno de los de los pasos cuando se hace el PCR y por eso lo que se ha optado es justamente por esta tecnología automatizada que justamente es para evitar este tipo de errores y poder tener un resultado más confiable entonces lo ideal es que si sale indeterminado es volver a repetir la prueba definitivamente muchas gracias tenemos una otra pregunta más porque serían contraindicados los broncodilatadores y la siguiente es que para el uso en la población es aconsejable los sí yo contesto la primera parte porque me competen esto de que dije que no usen broncodilatadores pero no se olviden por favor que la aerolización del virus es fuente de transmisibilidad el momento que se te hace broncodilatación se aumenta la expectoración de secreción y se aumenta la excreción de la partícula viral y eso es lo que no quisiéramos no se olviden que personal de la salud puede ser afectado de hecho hay una gran preocupación porque en países como Italia o Francia hasta el 20% del personal de la salud que trabajó con pacientes con COVID-19 a pesar de que usaron todas las barreras protectivas terminaron positivizadas simplemente no se puede broncodilatar porque se aumentan las secreciones la otra parte le confete a Marcos sí bueno es una es una muy buena pregunta sobre el uso de guantes de nitrilo o de látex ¿no? en la población general en el personal de policía fuerzas armadas etcétera muy bien hay que tomar en cuenta una consideración yo me pongo guantes cuando voy a examinar un paciente cuando lo voy a tocar un paciente sospechoso ¿verdad? un paciente que tenga fiebre que tenga tos que tenga síntomas respiratorios ¿sí? ¿quiénes van a examinar a los pacientes? ¿quiénes van a oscultar a los pacientes? el personal sanitario ¿sí? tal vez el personal de policía tenga que acompañar a una a un paciente al hospital podría justificarse ahí el uso de guantes el uso de mascarilla el uso de las prendas de protección personal sobre todo la mascarilla y los guantes ¿no? fuerzas armadas ponerse guantes solo si van a acompañar a un paciente o si lo van a tener que no sé tal vez físicamente coger o llevar a ese paciente a un hospital ¿sí? sin embargo la única recomendación del uso de guantes adecuadamente es cuando el médico va a examinar al paciente antes de los guantes el lavado de manos después del uso de guantes el lavado de manos ¿qué pasa con la población general que usa guantes de látex que va al supermercado ¿en qué momento se lava las manos? ¿en qué momento se retira los guantes? en ningún momento está puesto esos guantes alrededor de una o dos horas ¿no es cierto? y los guantes prácticamente vienen a ser simplemente una superficie que va a contaminar cada objeto que va a seguir tocando ¿no? de tal manera que a mí no solamente como percepción personal sino es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud los guantes solo cuando examinamos a pacientes salvo alguna excepción adicional por ejemplo personal de limpieza evidentemente se tiene que poner guantes gruesos de caucho eso tal vez es otro tema pero guantes de látex los guantes de nitrilo o el doble uso de guantes cuando tenemos mayor exposición cuando existe mayor exposición cuando existe mayor riesgo cuando estamos atendiendo pacientes sospechosos o confirmados de COVID gracias doctor edio yo tal vez deseas hacer alguna pregunta bueno tengo una pregunta más aquí en el chat voy a proceder a leer y con estas preguntas las tres preguntas que en el chat terminaríamos la reunión la primera pregunta es ¿por cuánto tiempo es viable la muestra del paciente entre la toma de la muestra y la realización de la prueba para evitar un falso negativo o alguna alteración de la prueba? Bueno muchas gracias por la pregunta muy importante sí en realidad todo va a depender por ejemplo si tú tomas la muestra cuánto tiempo te vas a demorar en procesar y además también va a depender en qué medio está la muestra o sea si el medio de transporte es adecuado o no por ejemplo hay medios que van a necesitar por ejemplo condiciones de refrigeración para mantener a la muestra y que no se altere hay otros medios que en cambio te permiten incluso transportarla al ambiente y no se altera el material genético entonces si tú por ejemplo no vas a procesar la muestra enseguida y yo que sé dices no esta muestra la voy a procesar al día siguiente o al mes lo ideal es congelar la muestra por ejemplo de menos de 80 entonces otra cosa que hemos hecho y que ha funcionado es colocar la muestra en este ARN shield que te permite mantener como digo la muestra temperatura ambiente y no se altera y si en el caso de que no tengas un congelador de menos 80 tranquilamente lo puedes guardar en uno de menos 20 y de igual manera no se altera entonces todo depende de cuándo tú vas a procesar la muestra cuándo tienes planificado de ahí sobre todo las condiciones en las que tú estás almacenado y de ahí pues si tú si yo que sé tomaron la muestra y enseguida llega al laboratorio pues la vas a procesar en ese momento entonces no debería haber alguna alteración a menos que la toma de la muestra no haya sido la adecuada ¿no? como vemos depende de varios factores en realidad muchas gracias gracias tenemos otra pregunta que dice a nivel mundial no se estandariza la TAC por el alto riesgo de contaminación en los equipos y porque están las otras pruebas y valoraciones lo ideal es llegar a la la cama del paciente con los equipos portátiles pero no por no contar con suficientes equipos solo se utiliza para bueno para pediatría en las en salas y continuamos con esos exámenes de imaginología entonces ¿por qué en el Ecuador es tan estandarizada la TAC y se debería hacer algo? Bien yo creo que la tomografía axial computerizada no solo está estandarizada en Ecuador en realidad está estandarizada en todo el mundo y es muy sencillo por estudios que se hicieron en Wuhan en pacientes que acudían masivamente miles de pacientes y de esos los que tenían que ser hospitalizados se pudo establecer que la placa estándar de tórax la póstero anterior podría fallar en el diagnóstico de neumonías incipientes de hecho lo que se hizo fue tomar placas póstero anteriores y al mismo tiempo hacer tomografías de estos pacientes un muy buen porcentaje se detectó neumonías incipientes por tomografía es decir la normativa es clara al inicio si el médico detecta signos de alarma y decide que el paciente debe hospitalizarse es mandatorio tomar una tomografía de tórax para empezar lo que es un trabajo temprano del proceso neumónico en segundo lugar la placa de tórax si sirve no es que no sirve para nada para seguimiento esto significa que una vez que el paciente ya está hospitalizado ya no tiene que estar saliendo al tomógrafo para nada simplemente se lleva un equipo portátil y el seguimiento del parénchima pulmonar se hace a través de la placa posterior anterior por equipos portátiles gracias doctor continuo con la siguiente pregunta bueno hasta que tiempo puedo considerar un paciente potencialmente contagioso después de su inicio sintomatológico y para que su prueba de control ¿cuál sería la más recomendable? doctor Ochoa bien normalmente uno mide las pruebas en base a lo que conoce sobre los periodos de afectación de la partícula viral es bien conocido que en el caso de SARS-CoV-2 los tiempos de incubación van de 2 hasta 12.5 días eso es lo que han podido medir matemáticamente por precaución porque ha habido pocos pacientes que han extendido ese rango se habló de 14 días y obviamente en ciertas guías por doble seguridad lo han extendido hasta 21 días pero en general si a mí me preguntan en qué tiempo debería correr una prueba de revaloración para ver primeramente la negativización de la partícula viral y segundo el desarrollo de inmunidad posiblemente a los 14 días sería la mejor recomendación gracias doctor y tenemos una última pregunta al ser una enfermedad infectocontagiosa nueva ¿qué opinan de que los recién nacidos hijos de madres con COVID positivo se está recomendando el manejo materno lactancia etcétera a pesar de su gran transmisibilidad en su opinión no está muy en su opinión en este medio y en nuestra idiosincrasia no está muy de acuerdo bien hay un estudio nuevo que nos compartieron a través de la facultad de ciencias médicas no soy el que leyó ese estudio sino simplemente lo revisé es interesante se proponía en ese estudio de que no había transmisibilidad del virus de madre a niño pero eso en realidad es un error el virus si es transmitido hay muchos niños que nacieron en China sobre todo en Wuhan que simplemente por vía transplacentaria fueron afectados y nacieron ya positivos al momento de de alumbramiento sobre la lactancia es un dilema que se va a tener que dilucidar por principio básico toda enfermedad infectocontagiosa y sobre todo viral prohíbe la lactancia recuerden ustedes lo que pasó en el contexto de VIH la Organización Mundial de la Salud primero dijo que estaba proscrita después cuando se dieron cuenta que morían muchos niños de hambre en el África dijeron que no que les den no más entonces las conductas van cambiando van cambiando de acuerdo a las realidades sociales de nuestro mundo yo creo que lo más razonable sería si uno puede reemplazar la lactancia por fórmula sintética hasta que existan mejores datos hasta que existan sobre todo para esos médicos escépticos que andan buscando pruebas por todo lado uno tiene que seguir por reglas generales universales y si uno puede reemplazar la lactancia la reemplaza el segundo es la proximidad física madre niño si un niño nace negativo para COVID y la madre es positiva el mismo estrechamiento físico y es factor de riesgo para transmisión a mi modo de ver yo creo que uno debe ir por los grados de racionalidad si es que no existen evidencias absolutas muchas gracias doctor por su participación bueno creo que podemos dar para terminar la reunión de hoy muchas gracias a nuestros panelistas por habernos ayudado con sus exposiciones hoy y también a nuestros asistentes les estaremos comunicando en una nueva para una nueva reunión y espero contar con la participación de todos ustedes muchas gracias que tengan una buena noche muchas gracias a todos ustedes muchas gracias hasta luego hasta luego gracias a todos gracias a todos